A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador destaca la riqueza cultural de México. El video explica que el Tren Maya es un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México llevando progreso a través del turismo. El presidente electo informó que durante el transcurso del día compartirá a través de redes sociales tres mensajes sobre el proyecto del Tren Maya. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El Turismo, un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades. Generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones. Ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. Cinco estados, cinco identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas, fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. Notimex.